A todos los compañeros argentinos y venezolanos aquí presentes, y por supuesto a mis compatriotas, un saludo, un abrazo fuerte en este trabajo con que es cierto, en Argentina se va, creo que más que un pasito adelante, pero bueno, ustedes lo hicieron con mucha modeste, ojalá nosotros podamos, no limitar, sino hacer nuestro propio camino con un ritmo más justo en este trabajo contra la maldita impunidad. Gracias. Este es un poema, para los que no lo sepan, un poema de una gran creadora, hoy nombramos a Germán, a Benedetti, ella merece estar en ese grupo de grandes poetas del sur, esta poeta de Tacuarembó, siempre activa, siempre pluma en mano, que se llama Circe Maia. Como dato, como dato complementario, este poema, ella lo escribió a comienzos de los 70, hacia el, si no me equivoco, hacia el 72, 71, 72, y fue en la época en que yo le puse música, quiere decir que es un poema que se ha ido, se ha ido habitando de ausencia, ¿no? Bueno, esto lo dice Juan. Gracias a todos por la atención y gracias de nuevo a los organizadores por convocar. Gracias. 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 Gracias.